hola bienvenidos a hoy se me antojan y hoy se me antojan palomitas de maple estos son los ingredientes una taza de maíz palomero para preparar las palomitas o 300 gramos de palomitas ya preparadas una taza de jarada de maple una cucharada de mantequilla una cucharada de vainilla y media cucharadita de sal comencemos a estar preparando las palomitas podemos hacerlo de varias formas la primera es utilizar la máquina de palomitas de aire agregando la taza de maíz palomero la siguiente es hacerlas en el microondas aproximadamente son tres bolsas o la tercera es hacerla en la estufa vamos a poner en una olla una cucharada de aceite la ponemos a calentar y agregamos el maíz palomero y esperamos a que revienten los granitos ya que tenemos listas nuestras palomitas podemos continuar con la receta ahora vamos a hacer la mezcla de maple vamos a poner en una olla la mantequilla y la llevamos a la padrilla de estufa para que se funda ya que se fundió la mayor parte de mantequilla podemos agregar el jarabe de maple agregamos la vainilla y la sal y mezclamos para que se incorporen todos los ingredientes ya que esté todo incorporado podemos apagar la padrilla no tenemos que esperar a que hierro ya está listo nuestro jarabe vean cómo quedó ya que se integraron todos los ingredientes apagamos la padrilla y estamos listos para bañar las palomitas ahora vamos a vaciar nuestro jarabe de maple en las palomitas recuerden que las palomitas tienen que ser naturales y mezclamos muy bien para que todas las palomitas queden cubiertas con el maple ya están cubiertas todas las palomitas con el maple lo único que nos falta es que queden crujientes como en el cine para esto yo voy a poner a cenacha o la con tapete de silicón para llevar al horno hay que ponerlas separadas ya que tenemos una cama de palomitas en la charola podemos llevarlas al horno vamos a llevarlas a 180 grados por 5 minutos lo que buscamos es que se elimine la humedad que tienen después de 5 minutos en el horno y que dejáramos enfriar pudimos emplatar nuestras palomitas y es el resultado de nuestras palomitas de maple vean que ricas se ven, obtuvieron un gran color con la cobertura de maple, vamos a probarlas están deliciosas, están muy crujientes, ideales para una tarde de películas o para cualquier antojo intentan hacerlas en casa, son ingredientes fáciles de conseguir y en pocos minutos obtenemos un resultado único y delicioso muchas gracias